Vamos a gastar las 500 gemelitas para que nos den nuestra recompensa bien bonita, bien chita Y vamos a ver si hoy consigo subir algo de copas Porque el otro día, no sé si recordaréis el tremendo fail que hice Pero subí 30 copas en una hora que anduve jugando, imagínate Vale, ¿dónde están estos comodines? ¿eh? Cuando hacían falta ¿Dónde estaban estos comodines cuando realmente hacían falta? Claro, lo malo es que de todas estas cartas que me dan no me sirve nada Creo que este cofre encima no es de estos relámpagos en los que tú puedes elegir luego lo que quieras Pero... no sé, no sé ¡Código Benihu! Para comprar gemas, chicos, recuerden Aunque creo que todavía no se pueden comprar gemas en Clash Royale Creo que está bugueado lo del código de creador O sea, creo que no existe ahora mismo el código de creador en Clash Royale Vale, y me dan un campeón, ¿eh? Oye, pues si me dan el esqueleto... me gustaría ¡Oye! ¡El monje! Lo voy a desbloquear, ¿vale? ¡Te comes, mi p...! Porque total, para conseguir 8 esqueletos igual fallezco Igual fallezco antes de lograr 8 esqueletos Voy a escoger el monje Porque ahora mismo no tengo contemplado utilizarlo en el mazo Pero creo que puede ser un gran aliado Vale, eh... tenemos 100.000 de oro Vamos a mejorar cartas con cautela Para ver si puedo subir un poquitito de nivel Pero tampoco gastando mucho oro O sea, mira, de 2.000 en 2.000 no duele, ¿vale? De 2.000 en 2.000 estamos piola Eh... claro, el taladro ese ya va a costar caro Los 4.000 del verdugo están caros Los 4.000 de la peca están caros Pero me merece la pena, ¿eh? Me merece la pena Los 4.000 del taladro están bien caros Vale, y tenemos al monje desbloqueado Entonces, en nuestro mazo hay lugar para alguna mejora Se podría mejorar el tronco Vamos a mejorar el tronco Creo que... creo que es un aliado importante En nuestra lucha contra la gente chetada ¿Será que me tengo que sacar el infernal del mazo? Ven hijo, si no lo sabías La montacarneros se llama montacarneros Porque montacarneros, que es el animal Así que ella no se llama carnera Ni carnerita XD Sería como llamar puerco al montapuerco Es que el tornado al 6 va a ser una miseria, ¿eh? ¿Te comes, mi p... Voy a hacerlo, voy a hacerlo Voy a hacerlo, chicos Vamos aquí para el tornado Ostras, es que se me está poniendo Modo... modo imposible, ¿eh? Ahora mismo subir copas Infernal out Sí, 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 es que Con tanta bruja El pobre infernal no está haciendo nada Mira, el tornado no hace falta subirlo mucho a nivel Eso es lo bueno Pero, uff Perdona por el spam de subs Ja, 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 ja No era mi intención Ay, qué liada, qué liada Lleva al monje Es que el monje Lo tendría que subir un poco de nivel, ¿eh? Para poder llevarlo, amigos Lo tendría que subir un poquitito de nivel Porque tan bajo no nos va a ayudar Vale, amigos Vale No estoy contestando las donaciones Porque ya están contestadas, ¿vale? Porque las he ido leyendo antes Pero lo que pasa es que como iban con mucho... Con mucho atraso Pues eso Están sumando ahora Pero están ya contestadas, ¿vale? Lo digo por si alguien dice Uy, ¿por qué ven? Y literalmente no contesta a nadie Es porque ya están contestadas, ¿vale? Ok, minerito Se puede activar torre Pues le damos Genial Y la activación de torre Y la activación de torre, amigos Mira, le voy a meter la ulti Porque tengo fe Tengo ciega fe En que los esqueletitos Van a hacer cosas buenas Pero la verdad es que vaya Uso de tornau más patético Que acabo de hacer, ¿eh? Ostras, chaval Qué liada Ni siquiera me ha activado la torre Qué locura Claro que sí Un saludito Mi queridísimo Joder Mira, se llama Vale, amigos He muerto ya en la cuenta free to play ¿Será eso? ¿Creéis que ya he muerto en la cuenta free to play? ¿Creéis que he llegado al pick? ¿Creéis que a partir de este punto Ya es demasiado complicado avanzar? Yo me estoy preocupando, ¿eh? Por ello Estoy preocupando bastante Vale Definitivamente no No hemos llegado al pick, chicos Vale, hemos matado el mega caballero Estamos empatados Se acabó el prime ¡No! ¡No! Nada de terminación de prime Vale Vamos, esqueletitos Luzcanse Que os necesito para los rompemuros ¿Para qué no me rompan los muros? Es que anda Que también me ayudan mis cartas, ¿eh? Anda Que también ayudan Anda Que ayudáis, ¿eh? Esqueletitos evolucionados Madre mía Qué mal que lo han hecho Vale Va a ser una partida Por tres coronas Esta que estamos contemplando En estos momentos A ver, rompemuritos No se pasen de mala onda ¿Vale? Y la lanzafogos Tampoco, ¿no? Ok Vale Estoy echando un poco de menos A mi dragón infernal Contra ese mega caballero Al catorce Porque es que literalmente No tengo nada Que le haga daño A ese mega caballero ¿Sabéis? Vale Este tornado es bueno Vamos a activar la ulti Llega hasta otro mega caballero Vale Congelamos los duendes A ver qué tal Vale Nada mal Nada mal Mirad Habría que buscar El La morisión De La lanzafogos Ahí estamos Vale Habría que buscar aquí El hielo Que mate a los bats Y daña a los mega caballeros Vale Vienen por aquí los rompemuros No Ostras La bruja Lo que está haciendo, ¿no? Es que la bruja está al trece, ¿eh? Con la tontería Está alta también Ven y que opinas de mi mazo Ese es que Mándame un saludo Eres mi pan Sí, tu pan Un saludo, guapetón Menos mal que no me has escrito el mazo Porque me iba a dar aquí una Convulsión Vale Hemos ganado, chicos Parecía que no, pero sí No hemos llegado al pick Estamos por llegar al pick Ya veréis Va a suceder Va a suceder Esta es la primera de muchas Porque ahora además me van a dar Diecisiete cañoneros Diecisiete princesas Oye, pues se ha acertado el número Bien El Prime En busca del Prime Un besito a Du Mendoza Precioso Y un besito a Pincheira Creo que sí Vale Pierdes esta Beni No, chicos Confíen, confíen, confíen Lo que estoy planteando Es quizá Poner torre de princesa Quizá sí Porque la desventa O sea, tengo muy poca vida En mi torre, tío Ah, no Pues con golem 100% caballero Bueno, igualmente te recomendaría Caballero Es que los bárbaros No están mal Pero caballero Caballero Definitivamente caballero Vale Vamos a meter ya Cementerio de una Cementerio Cementerio Vale Tiene ese hueso de lava Porque esa Valkiria Se me hace curiosa Vale, vamos a gastarnos aquí Un tronco En que la bruja no moleste Perfecto No sé si me arrepentiré o qué Pero bueno Lo he hecho pechado A ver, espiritillo Luz casé Perfecto Buen trabajo Activemos torre Distraigamos a la Valkiria Bueno, voy a recibir un poco de puñalada Eh, los esqueletos de la bruja Tío Es que Nada, me está troleando mucho Las torres de cañón Me las voy a cambiar Porque estoy viendo bruja En cada partida Y me vacilan mucho Con los esqueletillos O sea, no me acabo de fijar Cómo se me ha quedado esta torre a mil Te lo juro No estaban ni mirando O sea, había ya asimilado Que eso estaba perfecto Vale Eh, muy bien, muy bien Gigante al puente Con esbirritos Vale, pues va a tocar meter Un pedazo tornado Para que los esbirritos Mueran todos Ahí estamos Y con esqueletitos evolucionados Terminar la defensa del gigante Bueno Es que necesito más vida en mis torres Necesito más vida en mis torres Creo que es un hecho Vale, mira Puedo agastarme aquí el otro cementerio Ahora que la torre está desocupada Igual no se decide dónde tiene que defender Y pierde las dos Puede ser Es bastante probable De hecho, acaba de suceder Perfecto Vale, ha perdido Ha perdido las dos torres prácticamente Bueno, de hecho Ha perdido Sí, ha perdido Vale Vale, entonces ahora Se viene un gigante Que lo combina con zap Y ya está En verdad no es muy problemático O sea, lo problemático es que está alto de nivel Pero el combo como tal No representa Bueno, quizá Quizá algo así Bueno, a ver Vamos a echarnos ganas Chicos Vamos a meter aquí un tornadito Que la brujita se ocupe bien bien de la defensa Es que está al 13 la bruja Es que está al 13 Está potente Está potente Vale Entonces El barril este es súper random Vamos a defenderlo Perfecto Colocamos la siguiente bruja Y con 24 segundos no tienes tiempo Bueno, igual tiene tiempo a tumbarme en la torre Eso es cierto Pero dos Bendito Benis Vengo a culparte Por tu culpa ya no me retumbro a un mazo Me he hecho fan de mazos grandosos Es la buena vida Es la vida mejor Es que la vida de los mazos random Es sufrida Voy a dejar que se barren el tom de torre Es un poco sufrida La vida del jugador de mazos random Pero merece la pena Definitivamente merece la pena Sí Sí, sí Lamento mucho que ahora pierdas En vez de solo un 20% de batallas Un 40% Pero merece la pena A mi caso Vale, estamos subiendo Estamos subiendo Un besito Gaturro Mua Benis, ¿qué opinas de que mi prima me dice Que le deje de hacer cosillas Bueno, Alan Mi recomendación sería Que te hagas una tostada Es que la tengo muy baja de nivel Chicos En esta cuenta O sea, no la tengo ni evolucionada Por no tener En la principal Sí que la tengo al 15 Y evolucionada y tal Pero Me veo un poco vulnerable Un besito para que acte André Bendiciones André Mi guapísimo Mi estimado Mi gatucho Espero que la pases fantástico En tu día Muchas, muchas gracias Por seguir el canal Te agradezco de corazón Sin ti No podría comer Y tener estos músculos Tan fornidos Y nada De verdad Muchísimas gracias Por apoyarme Vale Mal comienzo Mucho nivel de carta Creo que este principito Quizá muera del tronco Esperemos que sí Me haría una felicidad increíble Termino la felicidad Pero no pasa nada Por lo menos se ha muerto el fantasma Mira, vamos a mirar El punto positivo Que el fantasma Se ha ido a la morgue Vale Nos quedamos con lo positivo Chicos Nos quedamos con lo positivo Entonces Élites mago Parece un combo así Muy XD Muy arena 3 Lo que pasa es que Como lo tiene al 14 Pues igual Sí que cuesta algo más De lo que parece defenderlo Vale Vale Vamos a hacer bruja Del mismo lado que el mago No sé si sea una gran idea Pero sí No sé si sea una gran idea Pero a lo hecho pecho Vale Vamos a ubicar aquí A mi amigote El esqueletote Exacto Muy buen trabajo Amigo esqueletillo Buena distracción Y el mago también Ahora se va a quedar A un golpe de cañonazo De torre Así es que Ha salido bastante correcto todo Me gusta mucho Tener la central activa Se morirá de un golpe No Me gusta mucho Tener la central activa Ok Entonces nos toca ciclar Un tronco Nos toca ciclar Un espíritu Que igual se gasta Un fantasma en él Porque por distraído Igual no ve que está al 9 Vale Me ha gustado mucho eso Eh Y va a hacer ahí Un principito Ok Uf A tu maestra de física Definitivamente Un objetivo muy ambicioso Por tu parte La verdad Vale Tornado Que se acerquen Los bichullos Estos Vale Perfecto El tornado Vale Ulti Ostras Le tumba un torre De verdad Amigo Mucho elite Mucho elite Poca defensa No vamos a fiarnos Que ahora vienen Los elites Del lado contrario Con todo Vale No problem No problem No problem No problem Look at this Neiro yellow Fantastic Amazing Look at this Love Fantastic Fantastic Incredible Amazing Esqueletito Y a casita Perfecto Oye el tornado Ojo piojo Que te arranco El ombligo Ojo piojo Con el tornado Que está siendo Un cambio drástico El cañonero Cámbiatelo Vamos a dejar el cañonero Vamos a dejar el cañonero De momento Me está gustando mucho el tornado Mira que lo tenemos a un nivel Tan 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 humilde Pero bueno Oye hay que decir Aunque ahora Estemos despidiéndonos Del dragón infernal El dragón infernal Cumplió un antes Y un después Y nos sacó De una atascación Que tuvimos Que lo sepáis Todos y todas No me subestiméis Al infernal Por favor Todos Vale Beca Primera jugada Ok Vale Vamos a hacer un poco De tiempo Porque no quiero Ya mismo tirar la bruja Prefiero esperar un poquitito Mira que bien Que se ha gastado Dronco Vale Genial Fantástico Fantástico A ver Muchas gracias Gatito humilde Por tus videos Que no tenga verdugo Y ya está Un saludito Para Elvis Y para Marcos Los dos gatitos Preciosos Chiquititos Bonitos De minutos Minusulos Vale Vamos a ubicar Un tornado En la pipu Para que no me tumbe Torre Y aquí ve la central Perfecto Y creo que sería Un gran momento Para que el rival Se gaste el tronco Y yo gaste mi bolto Vale Creo que ha metido Un zap O algo así Ahora tiene tronco O sea que no va a hacer Esto mucho daño Pero está bien Es muy buen comienzo La verdad Mira me he comido El daño en la pipu Pero está genial Un saludo de verdad Marcos y Elvis Preciosos Os amo Os dedico siete besos Ven y haces Meguin Mientras dices Aña Si chicos Yo al gimnasio Tan solo voy a decir Aña Me pongo delante El espejo Y ya está Me pongo a decir Aña Y hago Y ya está Eso es todo lo que hago Así que bueno Vale El peca El peca El peca No intimida Tanto Solo por ser peca La verdad Como es una peca No es tan 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 problemático Lo que pasa Es que la pipu pipu Es bastante molesta Eso es cierto Vale No sé todavía Con que ataca Mi queridísimo estimado Pero pues lo descubriremos Si la verdad Es que hay personas Quizá Demasiado curiosas ¿No? Podríamos decir La curiosidad es buena Chicos Pero la curiosidad Terminó y finalizó Con el minino Entonces hay que tener A veces un poquito De cuidado Con lo que comentáis No vaya a ser que No sé No sucedan cosas malas Vale Vale Me encantaría Meterte un cementerio Hielo tornado Al mago Me vas a meter la pipu Pipu del lado contrario Porque siempre haces Exactamente la misma jugada Vale El dronco está guay Fíjate en el tornado hielo Vale Me cargo a los esqueletitos Y congelo al mago Perfecto Vale Muy buen daño Muy muy buen daño Y encima he finalizado Con la Con la mini No iba a decir Con la mini peca Pero solo hay una peca Oye bruja Bruja ¿Qué quieres? Este mes Que te de 7 besitos En la frente Madre mía Que barbaridad ¿No? Vale Pues metemos Metemos otro cementerio De una Vamos a ciclarnos El tema del tornado Para los bats O lo que haya Me he calentado un poco Pero quizá ahí no salga mal Del todo Vale No vamos a hacer más Porque ahora puede venir Un contraataque feo Así que no nos fiamos Ojo Que grande El chaval Estrebor Muchas muchas gracias Estrebor Guapísimo Por la raid Bienvenida Sea tu gente bonita Bombardén Supercel Y bendiciones Vale Necesito aquí A los esqueletillos Necesito aquí Un buen hielo Vale Me la estoy jugando Con una peca Al 14 A centímetros De mi torre Que sepáis Que la peca Al 14 Hace más daño Que una ex novia Inclusive Pero muy bien Trebor Un besito mi rey Espero que hayas llegado A diamante Que hayas conseguido Maestría A nivel 19 De Edgar Que hayas tocado Por fin Un poco de tierra Porque ya hemos terminado El evento De las 100 cajas Del braulillo Y te agradezco Corazón Que me traigas aquí A tu comunidad Muy bien Mi tercer novio Hizo raid Maximiliano Andas un poquito Suelto Un saludito Para el carácter David Borjas Por cierto Muchas muchas gracias Por tu suscripción Genio Oye Se nos está dando Espectacular con el tornado Diamante Está en maestro Bueno chicos Es que Yo me quedo en diamante Porque te dejaste diamante En el minuto 7 y medio Sabes Vení un mazo Que recomiendes Para arena 17 No sé ni cuál es la arena 17 Pero el que te funcione Con el que ganes Es como Estás triste No estás triste Básicamente Te he dado ese consejo No pero de verdad chicos Es que no hay mazos milagrosos Mágicos Ojalá los hubiera Si no yo también Los estaría utilizando Pero que Oye mira el esqueleto Vaya capo Como chambea Que grande Que grande el esqueletito Un genio Un genio Un genio Vale Maguito por allá Vamos a ver que se cuenta Está al 13 No está tan alto Hola Benny Me puedes mandar un saludo A mi amigo Kenneth Creo que sí Un saludo para el crack de Kenneth Para tu pareja Espero que tengáis un día fantástico Besitos para los dos Y nada Juegue en torre Tesla Pero siempre teniendo terremoto a mano Por si se complica la situación Vale Vamos A recargar el esqueleto bastante Pero tiene Valkiria Tampoco le puedo sacar tanto provecho Jajajajaja Buenísimo Al menos a mi me hizo reír XD Ya no estoy estresada Vale amigos Eh Idea Activar la ulti Congelar Valkiria Y torre Vale Me estoy cargando una Valkiria Con esqueletitos Me he cargado una Valkiria Con esqueletitos Vale Ha salido bastante bien Honestamente Lo malo que el barril Este de esqueletos Tengo que permitir ahora Que explote en mi torre Que eso no me apetece mucho Pero bueno Es la que hay Vale Vamos a dejar el bombardero Que muere de un golpe Y no estoy entendiendo El mazo de Sebas O sea De momento Solo ataca con Con barril de esqueletos Lo cual me pone feliz Bastante Eh Que no se muere de un golpe Pero bueno Que criminal eso Que no se muera de un golpe Vale Brujita desde atrás Tendrá mega caballero Eh amigos O sea No lo está tirando Pero tendrá 100% mega caballero No lo dudo Ni un solo segundo Vale Mal tornado No pasa nada Hay que reconocerlo Ok Yo es que me quería activar La torre Pero no No toca hoy A ver Brujis ¿Te haces al mago? Porfa Bien No sé todavía Con qué atacar Es que estoy esperando Un poco A ver qué hace él Ya sé que estoy esperando Desde hace media hora Pero hay que ir prudentes Amigos siempre Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer a estos Vamos a congelar Vale Y hemos tumbado torre Fantástico Pues nada Buena partida ¿Veis? Es que había que ir cautos Con cementerio Como de un solo ataque Puedes ganar Es la clave Oye Estoy feliz Estoy feliz Me he quitado el dragón infernal Y de repente La vida me está sonriendo Mucho más Fuera bromas Un besito Rubstep Si sabéis que pasa Que Ana No lleva siguiendo el canal 24 horas Y claro Quiere hablar con la gente Y entonces no puede hablar Solo puede hablar por bits Buen truco Para hacer que la gente Dene dinero Chicos Nada Es mentira No es un truco Simplemente Porque como Como hago directo En multiplataforma Hay mucha gente Que es un poquito troll Que no me conoce de nada Y de repente Entra al directo Pues eso A meterme La vacilada increíble De su vida Entonces eso está un poco feo Y por eso tengo que Necesitas tener 24 horas Mínimo en el canal Para poder hablar en el chat Me parece Me parece bastante Una buena medida Tendrá mega caballero Mi amigo este Viva Menorca Viva Menorca Nunca he estado en Menorca Me gustaría visitar Mallorca De hecho El pibe me dice Viva Menorca Yo dos puntos Me gustaría visitar Mallorca Vale Activamos torre Sé que No activamos torre Y además Aquí me como una puñalada Y ahora nos duendes al puente Vale Ostras Este barril Ostras Mala noticia Amigos Barril al 14 Mala noticia No de verdad Estoy bastante apurado En la partida ahora mismo Vale Mala mía Fuera bromas Lo hemos hecho mal nosotros Ahora lo solucionamos De alguna forma Si no tiene hechizos Se puede solucionar Si tiene hechizos ya Otra cosa canta Qué bonito Qué bonito Qué bonito Eh Rutina de cara Pues en realidad Con lavarte la cara Con jabón de cara Y echarte crema solar En verdad vas joya 100% Créeme 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 Ay un besito a Misterion Muchas muchas gracias Vale puede ser que venga la Pipu Con el mini P.E.K.K.A. Hola Benny Me puede dedicar una chaquetita Digo, digo Un saludo El autor director Una chaquetita A mi rey ¿Qué es una chaqueta chicos? O sea una chaqueta En España es como un abrigo ¿No? Algo de eso Tiene mega caballero seguro Visita primero Menorca Que los mallorquines Son más puñeteros Venigo Te lo digo Pecuso y Menor Me juro Hay Pip ¿No? Ahí por lo que veo Eh Vamos a gastar ya aquí El esqueleto Vamos a meter ya aquí El cementerio Vamos a gastar La ulti Necesito un poquito De elixir Pero no os preocupéis Que lo voy a tener Ahí estamos Y ahora la Valkiria Muy buena Pero muy tarde Ah no El mini P.E.K.K.A. Ah pues fatal Vale me gusta Me gusta Vaya pedazo de esqueletos La crema solar es god Chicos Háganme caso Crema solar siempre Crema solar con código Benihu Vale Ese tornado ha sido muy bueno Ese tornado ha sido muy muy bueno Lo he tirado por ciclar Porque necesitaba en ese momento Ciclar desesperadamente Ha sido muy bueno La acción de autoconocerte La acción de autoconocerte Vale Ehm Hmm Many no me paran de tocar mirrors En el desafío Estoy asaltado en la victoria 9 llorando fuerte Vale amigos Hemos tomado una grandísima decisión Al no gastar el tronco En ese barril Que era un veiteo Y ahora Ahora chaval Ahora estás en un problema Si 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 A casa a casa a casa a casa A mimir Perfecto DJ chicos Que buena Por dios A ver que le pasa Que te pasa Johnny No me dejes así Con este hype Con esta intriga Uy Si me sale un monje Sería bueno eh Pero es que el rey esqueleto Está siendo muy god La verdad Un monje estaría bueno Un monje estaría bonito Vale Bueno principito Me lo desbloqueo Me parece bien Me parece muy bien Principito al once Vale piola Vale Nos queda subir un poquito eh Para alcanzar el objetivo de copas Pero vamos muy bien Ojo Muchas gracias a Ana Por la suscripción Ana procede a donar 50 suscripciones al canal A donar 750 mil bits Y ahora se suscribe Que humildad hace Ana Primero pensando en otros Y luego en ella Importante amigos eh Piensen en los demás Pero prioricense Son importantes ustedes Y muy valiosos Vale Mal rollo La bruja esa No existe eh No existe el código O sea no existe ningún código Ahora mismo en Clash Royale Los eliminaron todos Vale esta ulti es buenísima eh Buah te voy a meter aquí en cementerio Pero de una El amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma Que antes me veía Ya entendí que esta guerra La tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí Que con otro Está haciendo su vida Y les digo que quiero Que sea feliz Mentiría Conclusión Eso es un copy paste Yoni Esa ya me la han hecho Ya me la han puesto Esa eh Mira le meto tornado Porque sinceramente Me lo veía chocando En la torre eh Me lo veía chocando En la torre 100% Sé que el tornado Ha sido super extra Pero 100% eh 100% 100% Vale Estamos bien eh Estamos quizá demasiado bien O sea también Que me asusta un poco No me di cuenta Que yo no me había suscrito Vení No 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 Muchísimas gracias Ana De corazón Por todo lo que has hecho Y por la comunidad De gatitos pequeñitos Oye Porque de repente He cambiado una carta del mazo Y Todas las partidas Están yendo 100 veces mejor Solo he cambiado el tornado eh Por dragón infernal No he hecho nada más Pero es que si os doy cuenta Todos los rivales Tienen mago eléctrico En plan Y es que nos está yendo Realmente bien ahora eh Si señor Si señor Que bien Que alegría Vale Su bruja gana Pero se queda a tronco Y mi ambiente me va a caballero al puente No Como me voy a olvidar yo De mi panquecas De mi añade De mi carta favorita Durante mucho tiempo Eh No Simplemente es porque No lo tengo a buen nivel Y es una carta especial Entonces cuesta mucho subirla La verdad Ricardo Vamos a nosotros Mantener la calma desde atrás Vale Genial Vamos a gastarnos aquí Un buen tronquillo Vamos a gastarnos el gelillo Aquí otro esqueleto Para que cargue un poco la ulti Si es posible Y tengo tornado para el monta Oye Espectacular eh Amigos Estoy en mi prime Literal Vale Me va a hacer un monta por ahí Pero es imposible que llegue nada Porque tengo tornado Y pues ya estamos amigos Oye Está siendo brutal eh Acabo de subir Puede ser a las 700 Puede ser eh Cadena de cara con lengua de dinero Para que No 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 Por favor Por favor No 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 Dejad a Ana tranquila Y dejad a las caras con lengua de dinero Tranquilas también Vale 6703 707 Que bueno Ah por cierto El otro día No se si os lo comenté Pero ya me he terminado El live action de One Piece Bueno solo son 8 capítulos La verdad es que me lo ventilé En 2-3 días Me encantó eh O sea estoy planteando Comenzar a verme One Piece El anime de verdad Lo que pasa es que eso es larguísimo Quizá pierdo ahí mi vida En el intento Pero Pero no se Como que me hace ilusión un poco Muchas gracias Angelo Oye Benny Tengo la duda De si alguna vez Has perdido los modales Y te has peleado a golpes Cara pensativa Si me he peleado a golpes No la verdad es que nunca Me he peleado con nadie a golpes Chicos No de momento No de momento Quien sabe amigos Quien sabe Dentro de poco Voy a empezar con las prácticas De De conducir Igual ahí Saco mi lado rebelde Quien sabe Es que aquí la gente Conduce muy mal Entonces yo creo que Me van a sacar de quicio Pero bueno Veremos 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 Vale doble bruja Cuanto menos curiosa jugada Por lo menos El espejo lo tiene al 12 No lo tiene más alto de nivel Y no me va a reventar más Porque es que si no Es un problemilla Vale bueno Mi bruja aquí Un poco Como los emparejamientos De Clash Royale Tiene un enfrentamiento Algo injusto Pero no pasa nada Vale vamos a congelarlas Y tiene para meter Élites Vale menos mal Que la bruja La mejoré al 13 Amigos Porque si no Yo me estaría comiendo Unos mocos Como panqueques De grandes Vale creo que no es Mala del todo La ulti Me puede hacer el mega caballero Y yo tengo ahora Los esqueletos evolucionados Para quitármelo del medio Horda ¿Qué ha hecho este tío? ¿Qué ha liado este tío? Por dios ¿Qué acabo de hacer? Un besito Gabriel precioso Y un saludo enorme Muchas gracias por ver el directo Bueno Pues no sé Me miraré lo de One Piece De verdad es que Me gustó muchísimo Y me gustó muchísimo El live action O sea porque ya os digo De pequeño Como que alguna vez Ya me había metido un poquito En la historia Ya algo conocía Pero tampoco del todo Vale mirad Voy a acercar al chispitas Para que finalice antes Este pvp inútil Que tienen que hacer Y ahora voy a utilizar Un buen hielo En defensa de los élites Chispitas Y mega caballero Vale La acabo de liar Pero los esqueletitos Por algún motivo Han sobrevivido a la bruja Así que perfecto Vale Nada estoy joya amigos Estoy joya No sé que está haciendo este tío Ahí con un goleba al puente Pero creo que ya Le he defendido todo Le puedo ciclar otro hielo Pero tengo el tornado Que va a ser ahora Lo que tire Vale pues mira Tornadito más hielito Lo matamos todo Fantástico Que malo no Este Que malo Lo que te hace el tornado Vaya poderío Fuera broma Simplemente para ciclar Muchas veces Ya es la leche en escabeche De verdad La bruja no se congeló Ya me he fijado Me he fijado Pero estamos bien Vale que salte Le gastamos el esqueletillo En la cara Tengo por aquí Un tornadillo Para alejar Tengo por aquí El espiritillo Para contener Más esqueletillos Para el litillo Y es victoria Vale estamos a una Del objetivo Ostras pensaba Que iba a quedarme Atascado en estas copas De por vida Pero el cambio al tornado Buah sido brutal Muchas gracias Alejandro Precioso por la suscripción Vale Fijaos tenemos ya 730 El objetivo son las 750 Así que si ganamos una Lo tenemos A ver La verdad es que Tiempo libre No tengo un montón Pero Pero para verme Un capítulo y yo al día Seguramente si Yo creo Bueno es que de hecho De hecho Hay Hay una página Que Es como que Quita todo el relleno O sea He estado mirando Y hay una página Que se supone Que te quita Todo el relleno O sea bueno Todo no creo Pero la gran parte Entonces Pues puede estar interesante La verdad Vale Con 10 capítulos al día Vas bien Ven y Vas jodida Es verdad Vale el noble al 14 Es una movida El noble al 14 Fuera bromas Que me puede ganar El solo la partida A ver si no metes ahora Unos duendecitos al puente Por casualidad Y el espíritu hace algo No Vale Pues mala noticia Bueno vamos Empate en daño Oye me ha salido un nivel 12 Pensaba que no podía salir Gente que tuviera dos niveles Más que tú Pensaba que solo podía salir Uno por encima Sabéis Bueno esos duendes Vamos a obviarlos No pasa nada No pasa nada Vale vamos a matar Al mago con la bruja Muy malos esbirros Y muy malas flechas No va a sobrevivir la bruja Tristemente Entonces no podemos hacer nada Pero han sido muy malas flechas Vale A ver Hasta el doble delixir Creo que nos va a tocar Aguantar los ataques del pibe Porque con el noble No se juega El noble es al 14 Piensa un noble al 14 Contra una torre al 10 No tienes nada que hacer Vale No tienes absolutamente Nada que hacer O sea el noble pega muchísimo Tengo en mente una partida Que perdimos En esta serie Jugando contra Contra Ibai Y no No hay chance No hay chance Amigos No hay chance Vale no me mates a la bruja Con bola por favor Papis Vale y mira No lo tiene evolucionado Vamos a agradecer Esas pequeñas cositas Que no tenga el noble evolucionado De verdad que es un notición Ni siquiera voy a invertir Los dos delixir Para la ulti Y el esqueleto Porque creo que tiene el mago Así que no merece nada la pena Y vamos a volver a iniciar Desde atrás con la bruja Vale Bien Puede meterme los duendes Al puente Porque juega un poco así Al despiste el rival Bueno Me divertí bastante Pero ya me retiro Mucho gusto Eres muy gracioso Para la casa Al neto personalidad Muchas gracias Por haber estado por aquí Un ratito Ana Me alegra que le hayas pasado muy bien Vale Fijaos Pa 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 Ojito Piojito Vaya pedazo Tornao hielo Para congelar esbirros y bruja Vale y ahora necesitaría yo Urgentemente De lo que vendría a ser Otra brujita Más otro hielo Entonces vamos a colocar la bruja Vamos a acompañarla Del tronco Como pido mi Buah es que no No lo pido O sea Últimamente Mira lo único que le digo es Hazme lo que quieras Pero todo con tijera O sea Todo mi corte de pelos Con tijera Porque no me gustan los O sea No es que no me gusten Pero últimamente No me apetece tener un degradado Y ya está Eso es todo Así que Me lo dejan cortito Y ya está Bueno es que justo hoy Tengo el pelo bastante mal Estoy un poco despeinado Tengo un poco pelillos de rata calva Pero bueno Estamos bien Llegamos amigos Salid del bloqueo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!